Todo comenzó con una breve y vaga explicación Como nadie la entendió, ahora piden un consejo Todos por su extensión forman una serie y cortan la imaginación No importa a dónde vas 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 Todo terminó con una fuerte y clásica impresión Como nadie la escuchó, ahora piden un consejo Todos por su extensión forman una serie y cortan la imaginación No importa a dónde vas 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 Todos por su extensión forman una serie y cortan la imaginación No importa a dónde vas 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 No, no, ahora vamos a terminar